Tito, los muchachos de la banda dijeron es un genio de la música mundial y es un genio un poco loco. ¿Está bien? Las dos cosas, las tres cosas. No sé, el genio es... me parece que es la persona que llega sin esfuerzos a donde otras personas llegamos con... con tiempo y con trabajo y con esfuerzo. No sé si es un genio, no dudo de eso. Y después loco, no, yo creo que hay que tener cuidado con estos términos. Porque el loco es un tipo muy desesperado y que no tiene posibilidades muchas veces de realizar. Y la locura es un estado de mucha angustia, de mucho sufrimiento, ¿no? Van Gogh, por ejemplo, fue un genio loco, ¿no es verdad? Bueno, él podríamos decir que eso, él cubría estas expectativas, digamos. ¿Y quién es un genio, por ejemplo, que llega a algo sin esforzarse? Charlie, por ejemplo. ¿Charlie? Charlie es un tipo... Es mejor que tú, Charlie. Bueno, no hay mejores ni peores, digamos. Porque no es una competencia esto. Estamos haciendo música. La música es una expresión del alma, de las historias de los pueblos. Es una expresión humana. Charlie es uno de ellos. Charlie tiene una antena, un radar y... Te la clava donde tiene que clavarla. ¿Qué otro genio tienen ustedes en Argentina? Bueno... Yo creo que hay uno. Bueno, Borges, eso yo. Borges ha sido un genio. ¿Y Diego? Diego, bueno, Diego. Tremendo, tremendo jugador de fútbol, ¿no? Creo que es una especie de dotado, ¿no? Un dotado. Ni achete. Primero. Gracias.